Según las normas de concordancia del español, el artículo debe adoptar el género del nombre al que acompaña en masculino, el ciudadano o femenino la ciudadana. En los sustantivos comunes en cuanto al género, la función del artículo es fundamental para determinar la concordancia. Aunque en ocasiones para expresar los dos géneros de forma abreviada, se utilizan inadecuadamente los dos artículos coordinados mediante la conjunción y seguidos del nombre variable en masculino o en femenino según la proximidad con el último artículo. Esto es anómalo desde el punto de vista gramatical, y aunque se ha defendido su uso como método para evitar la ralentización que provocaría duplicar artículos y sustantivos con distinción de género, en realidad utilizar los y las de forma coordinada solo es pertinente cuando nos encontramos con sustantivos invariables en cuanto al género. Gracias. 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 Gracias.